¡Suscríbete al canal! Yo estaba ahí y esto no le pasaba. No me puedo calmar. No me puedo calmar. Ahora María la están operando. No sabemos si va a vivir. ¿Entiende eso? Te va a salvar. Va a salir bien. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Vengo a ver a Sofi. ¿Está? Ah, Sofa no está. Está en el cole. Ella va al cole. Sí, claro. Y Sofi, pero... Permiso. Pero pasá. Lo esperamos. Dale. Todo bien. ¿Querés chuparte algo, morfarte algo? Te hago. No, te agradezco. ¿Diego está? No, Diego no está. Viste lo que es Diego. Laburando. Sí, sí. Negocio acá, negocio de allá. Yo, viste, tiene una guita. Tiene más guita. Yo, si tendrías esa guita, no laburo más, viste. Porque después no tenés tiempo para gastarla. Mirá lo que le pasó a tu viejo. La que das, te vas sin un mango al pepe. Sí, no, es complicado. La verdad que es complicado. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero bueno, es una rueda... Una rueda perversa, ¿no? Muy difícil de parar. Es una gran bola de nieve. Y bueno, hay que tomar conciencia a veces. Hay que sí, poner... Qué lindo, ¿eh? Lo que hicís. La bola, perversas. Encantó. Me gaste la bocha así. Me va a tomar algo, güey. Sí. De la bola. Hola, Diego. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué querés? Che, vine... Estoy acá en tu casa. Vine a ver a Sofía, pero no está. ¿Vos tampoco estás? No. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Vale, estoy con un problema. ¿Necesitas algo? Pero... ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? Eh, no. Estoy con un problema. Eh... María, la chica que te conté, le pegaron un tiro. Ah, no me digas, no. ¿Me estás cargando? ¿Pero cómo está? ¿Qué pasó? Un robo. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Ella, ¿ella cómo está? De salud, digo. Está mal, está mal, pero ¿sabés qué? No puedo hablar ahora. Después te llamo y te cuento bien. No, no, está bien, está bien. Te reentiendo. Escúchame una cosa, Diego. Contá conmigo para lo que necesites, ¿eh? Cualquier cosa me llamás, yo estoy ahí, al pie del cañón. Dale, gracias, Joco. Chau. Bueno, no sé, realmente. Solo Dios sabe de dónde salió esa bala. Se parecía totalmente despejada la zona. Perdón, o sea que no sabemos ni quién le disparó ni por qué. Nada, nada. La bala le impactó en el pecho y le salió un montón de sangre. No, no digas, no digas. Cómo debe estar Alfredo, por Dios. No, chicas, perdón, pero es mi amiga. Yo me voy a ir porque no puedo tratar. No, paren, paren, paren. Ella está con Alfredo y Diego, está bien cuidada. Nosotras la mejor manera de ayudar a María es encontrar quién hizo esto. Investigar a fondo. Ay, pero, Soraya, sí está clarísimo quién fue. Una de las secuaces de estas pibas que vendían el lápiz labial. Sí, está clarísimo, pero no tenemos pruebas. Necesitamos conseguir pruebas, Selena. ¿Pero pruebas de qué si ni sabemos quiénes son las minas? Eso es lo que tenemos que averiguar. Investigar quiénes son. Investigar por todos lados. Investigar. Vamos. No, no, no sé por dónde empezar. Es mi amiga. Estoy mal. ¿Se te borró el entrenamiento? Sí, se me borró. Estoy mal. ¿Qué? Bueno, conectate con todas las agencias internacionales de los únicos. Agencias de inteligencia. Vamos. Ok, a México y Canadá podemos empezar, que son los países comprometidos. Perfecto, Elena. Dale, Poli. Dale. Yo te juro que lo único que espero es que salga bien María, porque si muere ella y si muere mi padre, ¿no? ¿Qué pasó, Juan Diego? ¿Por qué es que se muere? ¿Por qué? No, por María. ¿Qué? Sofá, a María le pusieron un balazo. ¡Ah! No te puedo creer. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Digo, no digo muchos detalles. Parece que fue un robo, un asalto, un arma. ¡Ay, no! ¿Y está muy mal? Sí, sí, ya están operando. Está muy grave. Ay, Dios, ¿cómo estamos viviendo? Che, no se puede más. Es una locura. Permiso, ¿eh? Bueno, tomemos algo, al menos. Dale, cerramos algo fresquito. Yo sé que te tenés que despertar. Vos sabés que sos mi hermana para mí. Nosotros somos los peores, aparte. No me dejes solo ahora. Yo necesito que siga siendo de los peores conmigo, ¿viste? Rubén no va a poder sin vos, ¿viste? María. Son mi hermana. Te amo. Me da mucha lástima, vos sabías, ¿no? Está Diego. Estamos todos acá. Ay, hermoso. Está todo bien. Te quiero mucho. Pantás. Hola. Ay, Diego, qué mal lo que pasó, me acabo de enterar ¿Cómo fue, mi amor? Le pegaron un tiro a María, todo fue de repente ¿Elaria no estaba asegurada? No sé, no sé, te juro que no tengo esa información, no tengo idea ¿Y cómo está ella? Mal Mal, recién acababa de salir del quirófano Y dentro de todo, por suerte, la bala no rozó ningún órgano como pensábamos Ay, mi amor, bueno, menos mal, una buena en medio de tantas malas, ¿no? Sí, sí, perdí mucha sangre O sea, tan, tan bueno no es el tema, pero va a estar todo bien Ahora hay que esperar, Monterrey está hablando con el médico a ver qué le dice Voy para allá No, 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 no vengas, no vengas porque No quiero, me digo, que haya tanta gente acá Además a vos no te conviene con todo este tema que te está pasando Ay, mi amor, no te puedo dejar solo, te quiero acompañar No, 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 quedate tranquila, voy a estar bien Cualquier cosa te llamo Dale, chau ¿Qué dijo? Y que hay que esperar Los médicos ahora están haciendo interconsultas y viendo la tomografía Pero la operación salió bien ¿Y qué pasa? ¿Por qué no reacciona? Hay que esperar, hay que esperar Es cuestión de tiempo, pero yo estoy seguro que va a salir bien, todo va a salir bien Sí, Soraya Hola Diego, ¿cómo está todo? ¿Sigue sin reaccionar? Sí, recién me acabo de enterar lo de María Red, ¿no es decir que está bien? Bueno, no son buenas las noticias Sigue sin reaccionar, María ¿Ustedes qué tienen? Sí, las vendedoras son hermanas y no son dos y no son tres Tienen poderes especiales también Entonces son... son peligrosas Son ultra-mega-feministas Todas sus víctimas son hombres y cada vez que se cambian de país se operan toda la cara Por eso es tan difícil atraparlas ¿Y qué dicen? ¿Que fue la tercera hermana la que le pegó el tiro a María? Sí, pero hay algo que no nos cierra En toda su carrera delictiva jamás atentaron contra una mujer Y la única vez que usaron armas de fuego fue una Magnum 44 Habría que esperar a la balística a ver qué dice Pero me parece que por el tamaño del calibre de la bala que le sacaron No es esa arma Sí, exactamente Usan otros métodos Veneno, etcétera Bueno, entonces no fueron ellas Entonces por ahí puede ser la gente de Ferragut Que de venganza le pegó un tiro a María Es una pista posible En cuanto tengamos algo te avisamos Bueno, perfecto Yo voy a llamar a la balística para que le den prioridad a la bala de María Ok, Diego, estamos en contacto A ver, si entiendo bien Si fue la gente de Ferragut la culpa es mía, ¿no? No, Axel, ¿por qué decís eso? No, no No, no Esta carrera es así por ahí Está perfecto Pero el que mata a Ferragut soy yo O sea No entiendo por qué no me vienen a buscar a mí primero Ay, porque es una hipótesis, Axel No te hagas la cabeza No se sabe Quedate tranquilo Y te necesitamos en esto Así que tranquilo, Axel No, perfecto Si me voy a quedar acá No necesitaba Sentir más fruta por nada ¿Quién es? Soy yo No hay nadie, Hugo Ay, pensé que había alguien, perdónenme Abrime, dale No entiendo, no entiendo Déjame en paz Dale, déjame en paz Quiero estar solo Déjame solo, dale Vine a verte porque sabía que te ibas a esconder detrás del alcohol No, no me escondo detrás del alcohol O sea, me hago cargo de la culpa que tengo Terminá De la culpa que tengo Por favor, terminá ¿Quién mató a Ferragut? Yo ¿Por qué le pegaron un tío a María porque yo maté a Ferragut? ¿Por qué no me dispararon a mí? Me dispararon a María La culpa es mía No es tu culpa Aflojá un poco Te lo pido por favor Y dejá de tomar Dejá de... Recién empiezo, Hugo Recién empiezo a tomar Quiero que me caiga mal Escúchame Vos lo que necesitas es alguien que te quite el alcohol Ya, pero Hugo Hugo Yo te agradezco la onda Te agradezco todo Gracias Pero quiero estar solo Oíme una cosa Si en una hora yo no sé nada de vos Vengo a buscarle ¿Está claro? No te acerques mucho Te van a disparar Si te vienen cerca a mí Te van a disparar Oíme No tengo miedo Te estoy cuidando ¿Ok? ¿Cree? No Un poquito Terminala Ponle un beso Es la madre de todos ¿Cómo va la investigación? Bueno, Pasarelli está investigando en el entorno de Ferragut Si escuchó algo de alguien que quiera vengarse contra nosotros ¿Ok? ¿Te derroto algo? Nada, todavía ¿Y de las chicas superpoderosas qué se sabe? Vení Mira esto, Soraya Vení, Helen ¿Ves? Después pasaron a esto Después a esto Y ahora Están así Ok ¿Estos son todos los cambios de apariencia? No, estos son los últimos cambios de apariencia Porque en su larga carrera delictiva Se operaron la cara como 30 veces Ay, qué horror Qué fanatismo así por el quirófano, ¿no? Deben tener la piel ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos en la tercera? No, bueno Porque en realidad Gracias a la grabación Que pudo hacer Hugo Con los lentes visores que llegó en la convención Logramos adquirir la imagen actual de dos de ellas Nos faltaría de la tercera Que debe ser la que nos tiró las cajas ¿No? Qué cara tendrá ahora Bueno, estoy probando el corte de Diego, ¿sabés, mi amor? Qué lindo ¿Soy yo? No, es alguien más joven que vos Ah, mi amor Alguien más joven que yo Mirá qué lindo No, pensé que era yo por los rasgos, ¿viste? Por la carita así como media perfectita La naricita chiquitita y... Timbre, dame un beso Te amo Alguien más joven que yo Te voy a matar, enana Hola, señor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué haces? Bien, muy bien ¿Cómo estás, Sandra? Bien ¿No te esperabas? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo estaba acá Recorriendo el barrio Por unos trámites que tenía que hacer Y pensé, ¿por qué no voy a la casa del señor Rubén Para limpiar todo lo que es? Sí La parte de los techos y de los pisos Está bien, Sandra Que me había faltado Sí, redondea cuando puedas venir Pasa, estoy con mi hija Pero pasa que las presento de paso Mi amor Francesca, Sandra, las presento ¿Quién es ella? Una chica que limpia Que le estamos pagando por hora No paga, Monterrey Pagamos nosotros, mi amor Hay que guardar un poco No se acordara Rosario Ah, ¿quién es Rosario? Rosario, una amiga nuestra Pero nunca agarró un trapo No sé por qué dice Que le hace acordar a Rosario, ¿no? Al principio cuando era mala Ah No, no, yo no soy mala Yo no soy mala No, no, no Qué divina Perdóname, sí, sí Es así, pero... No, todo bien Estoy acostumbrada a la gente chiquitita No tiene filtro, es una nena, ¿viste? Sí ¿Por dónde arranco? O el baño, te lo pido, por favor El baño es muy importante Cinco, seis horas en el baño Quedate mínimo Necesito que el baño esté impecable, ¿sí? Los espejos que no estén veteados y eso Vale, gracias Por favor, muchísimas gracias Mi amor, mi amor O sea, poné un poquito de filtro ¿Qué pasó? ¿Por qué no te gusta eso? No me gusta, papá ¿Pero por qué? Te hablaste muy mal, yo te conozco Ahora me vas a contar Dame un besito Ay, Dios, Dios Acabo de escuchar el nombre de María en el noticiero ¿Puede ser? Escúchame Mi amor, mi amor Es el otro de la puerta en la cara ¿Yo? No No, es un viento ¿Viste? Cuando abrís rápido y hay una ventana abierta Como que se te cierra Me llevo Y ahí como que cerré No, mi amor ¿Cómo vas a decir eso? No, no, voy yo Voy yo Dale besito, papá Ahí está, beso Relájese Y siga dibujando, papá Porque papá es joven todavía ¿Sabés? Ahí está Esperame un segundito nada más ¿Te puedes saber qué pasa? Escúchame Ok, pero al lado abajito Está mi hija, ¿sí? Sí Es verdad María tuvo un accidente ¿Eh? La quisieron robar y le pegaron un tiro ¿Cómo? ¿Cómo un tiro? Va a salir Va a salir Yo te iba a llamar Va a salir Va a salir ¿Estás seguro? Tranquilo ¿No encontraste nada más sobre la tercera hermana? No, estoy en eso Soraya, me acaba de llegar información sobre la bala que mandó a analizar Diego Ah, contame Es de un arma que tenía incautada la policía en un operativo de hace dos meses ¿Un arma que tenía la policía? ¿Qué? No, estamos pensando todas en lo mismo, ¿no? Ahora Soraya Soraya Fijate dónde está Soraya en este momento Interceptá la radio de la policía No para nunca este tipo, ¿no? No se cansa Mejor que no esté involucrado porque se llega a enterar a Alfredo y esta vez lo mata y en serio ¿Le vas a avisar? Sí, al menos para que vaya digiriendo la noticia Bueno, contesta Debesar con María Mirá cómo está, mi nanita Y por mi culpa Diego, tienes razón Yo te metí en esto Pero vas a salir Estoy seguro que vas a salir porque vos sos fuerte Sos tenaz Y tenés esas ganas de vivir como poco tiene Vas a salir de esto Porque yo te quiero abrazar Te quiero abrazar fuerte Mirarte a los ojos y decirte la verdad Decirte que yo soy tu papá Irá Yo soy tu papá Mirá Tenés que salir Yo te juro por mi vida Que nunca más Nunca más voy a hacer que estés en peligro Te lo juro Te lo juro por mi vida Vas a salir Hablé con el médico Monterrey ¿Y qué dijo? Que todavía no tenía novedades No entiendo qué está pasando No entiendo nada No sé por qué María no reacciona No reacciona, hay que esperar Es cuestión de tiempo Le quiero pedir disculpas por lo que pasó Por las cosas que le dije Me fui de boca Ah, qué disculpas Por favor Yo le juro que si María Se salva de esta Sí, se va a salvar Va a salir de esto Yo lo sé Sí, va a salir Y cuando salga me voy a casar con ella Y me importa un carajo El contrato, el código Y todo Soraya Ay, ¿todo bien? No me atendías No estoy acá con María Ella sigue igual Bueno, tengo novedades sobre el arma Pertenece a un arma incautada por la policía ¿Dónde está Soria? Sí, ya tenemos ubicado el auto Te acabo de mandar las coordenadas al celular Buen trabajo Tenemos una pista Cerro Rosario ¿Vas a sostener? ¿Vas a sostener? No Lo que pasa es que quiero que Axel sea testigo de la muerte de todos sus compañeros Quiero que sufra, bien Sí, estás totalmente loco Estás enfermo ¿Qué te pensás que sos el Vengador Anónimo? Quiero que sufra como yo, viejo Te van a dar perpetua Y después me van a venir a buscar a mí ¿Quién me metí con vos, yo? ¿A qué me estás cortando? Andá para atrás Andá para atrás Andá para atrás porque te meto un tiro en la cabeza y ponete esto, dale ¿Vos me estás cargando? Andá para atrás Yo no puedo creer cómo te ponés, ¿eh? No lo puedo creer ¿Estás qué? Tapate con el sobretodo y callate la boca, dale ¡Estápe con esto! Hala que tengas una buena razón, ¿eh? Monterrey ¿Cómo le va? Qué sorpresa, Rubio ¿Me venía a ver a mí? El tiro que recibió María salió de un arma confiscada por la policía ¿María? ¿Qué le pasó a María? Lo dispararon Está internada No, mirá, vos Debe haber sido un arma que se robaron Le prometo que voy a investigar, ¿eh? ¿Estás hablando con un detenido? Sí, un ratero Ahora me lo llevo Si María se muere, vos la seguís, Soria Pero vos te vas al infierno Quiero un informe policial del arma De lo contrario, eso van a entrenar a tus superiores No creo que te interese que te investiguen Y seguí haciendo ojitos que te los voy a arrancar con los dientes ¿Qué te pasa, nene? Sacame esto ya Sacame esto ya, dale ¿Estás inquieto? ¿A dónde pensás ir? ¿Cómo a dónde? A terminar lo que empecé Dale Dale, Soria Determinante Determinante ¿Te amamos al delivery de Tupi? ¿Te amamos al delivery de Tupi? ¿Te amamos al delivery de Tupi? Yo mi cotita Axel, querido ¿Me ayudo o no? No, 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 yo soy yo y vos estás, ¿eh? Un poquito borrachito, ¿eh? Un poquito Tregua, my friend ¿Eh? Estaba extrañando tanto, a veces ¿Escuchame? ¿Todo bien, Tregua? No está bien que estés acá Bueno, bien, bien Yo nunca estuve del lado del bien O sea que para qué la palabra bien, ¿no? Sí, sí Sí ¿Cómo te ha ido, te digo? ¿Cómo? ¿Cómo te ha ido, te digo? Ah, bueno, Axel Ya hace rato que sé dónde viven La verdad, yo sinceramente Deberías decirle a tus amigos Que ya no se escondan más Porque yo sostengo a todos Lo que me está costando en la central Pero básicamente Ya Los ubiqué Lindo bulo, me gusta esa foto, ¿eh? Está buenísimo Ahí loco del departamento Después que se va a hacer lo mismo Con el aire o no lo salió Está bueno Con el aire o no lo salió Tengo un perrito, mirá Acá, acá, acá Acá, acá El perrito El avión ¿Cuánto? ¿Me te caos? ¿Qué estás haciendo acá? Ah, tregua, ¿no? Estoy acá porque no puedo creer Otra vez le han pegado un tío a María Y nadie hace nada ¿A vos te parece realmente? ¿Yo estoy loco? ¿O realmente ella estaría mejor conmigo? Porque me gusta hablar con vos Soy un tipo sincero Aparte, se puede hablar Sí, no No, estás loco Pero sí Puede estar mejor con vos Pero es lo que pienso Sí Che, ustedes se comunican Con Néstor a Central, ¿no? Sí Permiso, ¿eh? Sí Alfredo ¿Cómo está María? Igual, igual, igual ¿Lo vieron a Zoria? Sí, lo vimos Se hizo el desentendido Pero si fue él No te quepas dudas Lo vamos a agarrar a él Y a quien esté involucrado Perdón, señor Yo pregunto ¿No se sabe por qué no reacciona todavía? No, no se sabe nada Los médicos están desorientados No saben qué hacer Hacen todo Todo lo posible Pero La pobrecita perdió mucha sangre Yo no puedo creer Te juro Bueno, bueno Tenemos que seguir adelante No nos caigamos ahora Sí, es cierto, es cierto Bueno ¿Cómo van a dar las cosas? Bueno, mire, señor Estamos rastreando a las hermanas superpoderosas Pero nada más tenemos identificadas a dos La tercera no estaba en la convención Ay, ¿qué es eso? Ronco, otra vez Oye, ¿qué no soy Ronco? Soy Ángel Y necesito Monterrey Que me explique ¿Por qué coño Todas las gilipolladas De la gente de élite Que usted dice que tiene Permite que le metan un tiro En el pecho a María ¿Quiere que me lo explique, coño? ¡Explicale bien! ¡Explicale bien! ¡Explicale bien! Porque me parece que María Debe estar mucho mejor Que con él Que con nosotros Axel ¿Qué estás haciendo allí Con Ronco Y en el departamento? Sí Sí Porque lo que es con mi amigo Es el único que viene Que me dice las cosas como Tony Que me escucha Y que es lo único que me entiende acá Echeverry, ¿estás borracho? Sí Estoy borracho Y que por eso digo La verdad Y que por eso digo Digo, ven, sí Es más Ahora le voy a decir Que de repente se me ocurre Decirle dónde queda La sentencia Porque nunca mi amigo Seguimos porque yo no puedo ver No son demente Un trastornado La misma La misma Que vaya Hugo y Rubén Que vayan al departamento Y agarren a Ronco No hay que perder el tiempo Axel puede cometer una locura Bueno, bueno Parece que ya llegó La hora de retirarme André, un segundito Te estoy controlando, ¿sabés? Llegaste media hora tarde Te está yendo media hora antes Es una hora menos Que te voy a pagar Sabelo, ¿ah? Es que ya había terminado Modifica mi economía Está bien Porque tú estás comiendo Sabés cómo Va a ser así Está bien Bueno, chau, Franche Nos vemos No sé Perdónala Pasa que es chiquitita ¿Viste como sos? No, está bien Estoy acostumbrada Chau, hasta luego Chau Hola, Soraya Rubén, urgente Tenés que ir al departamento de Axel Se le metió Ronco Perfecto, perfecto, perfecto Voy para allá Quedate tranquila Va a ser así Va a ser así Perfecto Un abrazo, chau, chau Escuchame una cosa Te necesito, te necesito, por favor ¿Pasó algo malo? No, me surgió un tema de trabajo Y es importante ¿Te podés quedar un poquito con la nena? Eh, bueno ¿Te pago doble? Sí, entonces sí No dudaste ahí, ¿eh? No, no, no Porque por lo de la hora menos Te amo Escúchame, hacele caso a Sandra ¿Sí? Papá se va a trabajar Tomá la leche, hacele caso Muchas gracias, la verdad Estoy muy contenta con vos No, de nada La verdad Y si podés, repasa el baño Gracias Sí, bueno Hasta luego Terminé Ahora voy a dibujar No, no Ahora es la hora de tomar la leche Sí, voy a dibujar ¿Estás las cosas que había? Las guardé en la mochila ¿Cómo hiciste tan rápido? Ah, es que yo soy muy rápida Muy, muy rápida Muy rápida eso Voy a buscar la leche Tú me das Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú serás Lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando en tus besos Yo entendía que tú Serás El cielo que jamás Podré tocar Es imposible Ya lo sé Que tan solo tú Me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible Pero es imposible Ya lo sé Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más De lo que te doy Por no darte más De lo que te doy Por amarte Simplemente No me pidas Lo que no puedo hacer Es lo que no puedo hacer Si tú quieres Si puedes Olvídame Tú serás El cielo que jamás Podré tocar Pero es imposible Ya lo sé Perdóname 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa acá? ¿Pero cómo puede ser que han dejado abierto esto? ¿Te entra un chiflete, María? ¿Qué haces tirada ahí? ¿Eh? ¿Una varita de nada? ¿Ya te dan ganas de tirarte a dormir? María, despertate. ¿No ves que te necesito yo? María, la verdad es que me hace sentir como un príncipe. A ver si te pudiera despertar con mis besos las ganas que tengo de... ¡Date un abrazo! Vamos a hacer la prueba total. Si funcionan los cuentos, ¿por qué no? Si tenemos una vida de cuentos nosotros. Escuchame. Te voy a dar un beso, pero no es por mí. Es por nuestros chanchos. El Roberto y el Carlos, ¿sabés? Che, ¿no me llevé la contra de esta manera? ¡Sos contrera, María! ¿Qué te pasa ahora? Bueno, alguna reacción tenés. ¿Qué haces, Fortuna? ¿Qué pasó? Nada, entré y estaba eso abierto y le entré un chiflete. Señor, por favor, cálmese. Me va a tener que acompañar. ¿Pero a dónde me va a llevar la comisaría? ¡Por favor, afuera! Parece el comisario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No, no, no! Pero te escuchamos desde aquí para sí. Por favor. ¡Afuera! 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 ¿Qué significa eso? ¿La que se muere primero se lleva la mayor cantidad de minutos con vos? Pará, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? No sé, estoy tratando de entenderte. Yo estoy tratando de entenderte. No creas que no me importa lo de María. Yo sé lo que significa para vos. Está bien. Si sabés lo que significa para mí, no me obligues a decir lo que no quiero decir. No sé a qué te referís, Diego. Que yo la amo a María. Eso. Lo sabés. La amo. No, está bien, mi amor. Yo no quiero que peleemos más. Mejor, ¿sabés qué? Quedate en el hospital y cuidá a María todo lo que tengas que cuidarla. Yo me quedo acá en casa y te espero. ¿Sí? Te mando un beso grande. Bueno, mejor así. Apenas puedas te llamo. No, no, gracias. No bebo. Pero yo sí, tío. ¿Cómo no voy a beber, hombre? Que tenemos que festejar, hombre. Coño, ¿eh? Que me mola mogollón la cara de gilipollas que pone Monterrey toda la troupe cuando aparezco en pantalla. Dime que no, la cara de capullo. Que se despeine un poco ese cuadro. Pero claro, tío, que le venga sangre a la vena, ¿eh? Imagínate, imagínate, por un segundo entrar los dólares en este momento. ¿No sería descojonante? No. ¿Qué descojonante? ¡Ja, ja, ja! De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Venimos los dos. Serías de puta madre. Es más, te digo. Yo te estoy viendo como muy borrachito. Por ahí si me das la dirección, pues yo solo sería descojonante lo mismo. Después me contás bien. Vení, contame la cara que pusieron, todo. Entonces dame la dirección, dale. Dale, tío, dale, dale, dale. Acelera un poco más que me quedo tonto y vamos muy lento. ¡Acel, no! Dame la dirección, la dirección. ¡Vaya, no me la apures de aquí porque tampoco me gusta mucho que me apures! ¡Acel, Axel! Con mi hermano Rumi estás en tregua. Dame la dirección. Confía en mí, Axel. Está abajo... No. Abajo de cosos. ¿Abajo de qué? De casino, de Tigre. ¿Del flotante? No, del de Tigre. Flotante para los flotantes. Que no debemos, nos trago con alguna chica y ver un show de música, tío. Que en cualquier momento se rompe la tregua, ¿eh? Gracias, joder. ¡No! ¡A un chame para donde va a decir yo! ¡No! ¡No! ¡Agárate! 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 ¡Ey! ¿Está bien? No busquen nada, no está. Se fue el rombo. ¿Le dijiste algo? No. Sí, va, que no quiero... ¡No! ¡Mírame! ¿Estás seguro sí o no? ¡No! No le dijiste nada. Alfredo. Suraya. Acabo de hablar con Diego. ¿Y? No. No hay novedades, lamentablemente. María se está quedando sin tiempo. Y yo también. No digas eso. María todavía no se fue. Las posibilidades son escasas. No... No pienses en posibilidades. No pienses con la cabeza. Por única vez, pensá con el corazón. Tenés fe. María va a estar bien. Te lo prometo. Yo te lo prometo. Ojalá tengas razón. Si a María le llegara a pasar algo, jamás me perdonaría los errores que cometí. ¿Por qué no lo ves al revés? Pensá... ¿Qué vas a hacer, todo lo que vas a hacer cuando María se recupere? Sacarla de este infierno. Si María se recupera, se acabaron los únicos para ella. La mando de vuelta a Chacabuco. Está borracho, mamá. No sentís lo que hay. Está borracho. Está muy borracho, nene. Está bien. ¿Me pueden dejar solo? No. No. Sí. ¿Por qué? Porque no quiero estar en compañía de nadie. Dejá de echarte culpa, por favor. Ya estás grande. Escuchame, escúchame. ¿Todo necesitas una madre? Bancátelos, dale. ¿Querés un poco de compañía masculina o una mamá? No, no quiero nada. No quiero nada. No, no. Porque está, corre peligro. Está cerca mío. Le arruino la vida a todo el mundo. No, quedate tranquilo. No, quedate tranquilo, no. A María hay que decirle que se quede tranquilo, que tiene un balazo por mi cuerpo. María se va a salvar. Ay, Violeta que... que se fue... a hacer un curso de... para mí que se fue porque no me quería ver más. Óyeme, cortala. Mirame. Mirame. Mirame a los ojos. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. ¿Está claro? Empezá a pensar cosas lindas. Pensá en el campo, pensá en lo que quieras. Pero cambiame esa cara. ¿Está claro? Grande, ma. Yo no sé si estoy en los únicos o en los parchíses. Tranquilo, dale. Tranquilo, dale. Tranquilo, vamos. ¿No pueden así? Mi madre me quedó. Y tú eres la perfecta cosa que decir. Y tú hiscarrás, pero es algo tan divertido. Y cuando me ríjate, sabes exactamente lo que hacías. So la, 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 la... La, 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 la... Realmente, mis colegas y yo estamos desconcertados. No podemos descubrir por qué María no reacciona. Doctor, yo puedo llamar a cualquier médico del mundo para que venga a casa Es una interconsulta y ahí vemos Le aseguro que hablamos con los mejores ¿Qué me quiere decir con esto? Que hay que esperar Pero si en las próximas dos horas no reacciona Nos enfrentamos a lo peor Lo siento No sé si me estás escuchando Espero que sí Mi amor, te lo pido, por favor Reacciona Por favor, te pido, no te mueras No me imagino una vida sin vos, ¿sabes? No voy a poder vivir sin vos Tenemos mucho por delante Tenés que ser fuerte Tenés que aguantar por vos Y por mí también, por favor, te lo pido Dale, abrí los ojos Dale, bebé, dale Abrí los ojos, dale Abrí los ojos, dale Tú me das Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú Serás Lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú Vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando en tus brazos yo descubra Que yo Serás Me acabé de llamar el jefe del Mossad Para comentarme que se ha robado una importante información Que tiene que ver con su vida privada Parece ser que hay otra persona interesada en obtener esta información Está poblado el baile, ¿quién es? Gabriel Nilsen Jacobo Baserman Esa información va a ser nuestra Muévanse, muévanse A trabajar Vamos, vamos Llévate tu espejito, Rubén Que no vengas más con esto a la reunión, por favor Una vez que recuperemos la información sobre el director del Mossad Allá te van a recibir con todos los honores Entonces, ¿qué va a pasar? Voy yo Porque Queda en pie el tema de poner Nilsen Security en Medio Oriente Queda en pie de abrir allá en Jerusalén mis oficinas Queda en pie los tres ambientes ¿Sí o no? Sí Ah, ah, perfecto ¿Qué tal, ciguita? Juan Peralta, el plomero Un placer Una cosa muy importante ¿Viste mi culebra? Siento, Axel Yo me lo quiero llevar para Jerusalén Y quiero que te venga a vivir conmigo Bueno, más que vivir conmigo ¿Hay pensiones cerca de los tres ambientes que me vas a conseguir? Para, 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 para Pension no te gusta No hay pensiones en Jerusalén ¿Qué pasa? Falta un pendrive Vilevich partió la información en dos Por seguridad Hoy ¿Cómo no se nos ocurrió? Tuviste dos episodios Dos episodios al borde de la muerte Y yo no me voy a quedar sentado esperando que te suceda otro Quiero que te vuelvas a Chacabuco Sí, yo, Rupiá Sí, que te... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta! ¿Culebrita? ¿Abriel? Eh, ¿cómo es? Nada impedirá que te amé Que seas mía Si corre por mis venas la pasión Bueno, es que siempre pasa Oye, estás sola Yo estoy solo aquí, yo, los sábados, domingos Lunes, martes, miércoles Realmente estoy solo Si te gustaría, me está mi teléfono No sé si te da ¿Me llamás? ¿Qué me importa a mí? Pásamelo